La persona que es futbolista, como el caso mío, en la familia mía, nunca deja de ser futbolista uno, siempre piensa como futbolista, actúa como futbolista. Primero que todo, paz. Ojalá la gente acá en Colombia siga creyendo lo que es el fútbol, el deporte, es educación, es cultura, es sacar a un niño de los malos hábitos que son tan fáciles de adquirir, mientras que los otros es difícil porque hay que trabajarlos. Mientras los amigos de tus hijos van a una primera comunión, el que le gusta el fútbol tiene que irse a dormir porque al otro día tiene partido a las 7 u 8 de la mañana. Es un esfuerzo, pero cuando se detienen condiciones, cuando se cree en sí mismo, que es fundamental, se van a conseguir las metas, tarde o temprano. Unas más pronto, otras más tarde, pero llegarán. Y si no, por lo menos la satisfacción de haberlo intentado. Yo creo que uno de los factores importantes en el instructor, en la persona que está al frente de grupos deportivos, ya no solamente futbolísticos, es la actualización. Estar a la altura de las circunstancias es fundamental para mí. El tratar de ser primero deportistas, en la modalidad que quieras, y luego cuando sientas o te lleven por el camino de que definas que eres bueno para una actividad o para otra, trabajar a conciencia, trabajar con metas a corto, mediano, largo plazo, tener siempre un organigrama y creer, creer en esas condiciones que tienes, que te las dio Dios y tú las estás reforzando y las vas a lograr, por encima de los traspíes que tiene la vida. La vida tiene traspíes, lo que hay que buscar es soluciones. La juventud en todos los campos, en la locución, en el deporte, hoy está formada, hoy está capacitada, hoy ya no vale tanta influencia, vale en realidad la esencia del deportista, del profesional. Yo creo que sería lo fundamental para seguir creyendo en nuestros deportistas. ¡Suscríbete al canal!